Ya nos vamos a dormir Oigan, estoy muy emocionada porque me llegaron estos productos de limpieza Que son envases de vidrio que rellenan en tu casa, son biodegradables en 14 días Y son productos sin tóxicos Entonces, pues bueno, como sabrán son súper amigables con el medio ambiente Y bueno, está padrísimo eso Yo creo que tenemos que empezar esta dinámica, empezar a comprar este tipo de productos Así que aquí les voy a dejar los datos para que ustedes también empiecen a probar este tipo de opciones Y ya vamos a quitar nuestro kit, preparadas para volar Uy, uy, uy Pero qué haces Creen que ya saben dónde estamos Vamos a la iluminación de este lugar Hola mamu Hola mamu Hi So we are actually in the US But where are we? What is this by the way? Ya sé lo que quieren saber eh No crean New York Estoy muy emocionada por esto El caso es que El caso es que es ¿Qué día es hoy Alejandra? ¿Y qué hora? Hoy es ¿Guernes? Oye Oye tú ¿Qué? Oye tú ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Cuéntame la historia de que Tu avión Tu vuelo está atrasada ¿Qué haces? Estoy atrasada a mi vuelo ¿Por qué no? Yeah, we look horrendous ¿Qué? Milames O sea Tiri ¿Dónde estás? Tiri 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 Gracias.